Bueno, mañana 12 de julio vamos a tener una actividad especial, tendremos un Consejo de Seguridad de Carácter Nacional, tendremos afortunadamente la presencia del Ministro de Defensa y de la Fiscal General de la Nación, que ya confirmaron su participación en este evento. También tendremos la presencia del Gobernador de Santander y de toda la cúpula militar de policía y todas las dependencias que tienen responsabilidad directa en este tema, no solamente de Barranca Bermeja y de la región, sino también del departamento. Los temas más importantes, pues es obviamente hablar de toda la situación que se está presentando en relación con los homicidios, con las situaciones que se han venido presentando en relación a hurtos, el tema de extorsión. Esperamos que mañana podamos tener unas respuestas concretas, sobre todo esa petición que hemos venido haciendo de aumentar el personal de policía y del ejército. Hemos hecho algunas solicitudes respecto al cambio en algunas circunstancias de la Quinta Brigada, algunos cambios frente a la Armada y esperamos nosotros mañana, con la presencia del Ministro, con la presencia del Gobernador y con la presencia del Fiscal General de la Nación, poder tener respuestas concretas a las problemáticas que tenemos en la ciudad. Por supuesto que es muy importante contar con esa participación y por supuesto seguir trabajando todos juntos, la institucionalidad, la comunidad, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, todos girando alrededor del mismo objetivo que es la seguridad y la convivencia de la ciudad. Es grato como Alcaldía Distrital informar en la opinión pública que el día de mañana, viernes 12 de julio, desarrollaremos un Consejo de Seguridad del más alto nivel aquí en nuestra ciudad, con la presencia confirmada del señor Ministro de Defensa, el doctor Iván Velásquez, y también de la nueva Fiscal General de la Nación, entre otros altos mandos de nuestra fuerza pública. Un escenario realmente importante que atiende el llamado que como gobierno distrital le hemos realizado al gobierno nacional. Esperamos de este espacio se puedan materializar decisiones tales como un aumento significativo de pie de fuerza de nuestra policía, de nuestro ejército, para atender las múltiples necesidades de orden público que nos aquejan en la ciudad.